Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo temor Y si llego a estar en el centro de la tempestad No dudaré porque estás aquí y no temeré del mar Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Y no, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Hite la luz, que se acerca, el que busca de ti No, no sé, nos con otra lo hay Terminarán los problemas mientras llega el fin Viviremos con un cielo que a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está ¿De quién temer? ¿De quién temer? No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y puedo ver la luz que se acerca Al que busca de ti Y terminarán los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Voy a alabarte Voy a alabarte Solo a ti Y puedo ver la luz Que se acerca Hay que buscar de ti Y terminarán Los problemas Y mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Voy a alabarte No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios, tú nunca me dejarás